La zarigüeya se hace la muerta cuando está en peligro de muerte, cuando no puede hacer nada y no puede escapar. Resulta que a muchos depredadores no les gusta la carroña, les gusta la carne fresca, lo que aún está vivo. Pero pongan mucho cuidado lo que va a pasar a continuación. El coyote la orina y la zarigüeya sigue ahí quieta, inmóvil totalmente. Este animal realmente es un maestro. Este tipo de videos los deberían de mostrarnos en colegios para evitar que en caso de un tiroteo puedan salvar su vida. Igualmente ustedes, Dios no los quiere el día de mañana haya un tiroteo o algo, ustedes se quedan ahí quieticos y los pueden dar por muertos y salvan su vida. Pakistán, ¿qué les puedo contar de Pakistán? Pues resulta que ellos tienen la segunda montaña, el segundo pico más alto del mundo que es el K2. Además de esto, tienen otra cantidad de montañas que superan los 7.000 metros sobre el nivel del mar. Son los mayores productores de balones a nivel mundial. Es el quinto país más poblado del mundo con 220 millones de pakistaníes. Tienen el séptimo ejército más poderoso del mundo. Pakistán también tiene sus cosas negativas. Allá se violan los derechos humanos de todas las formas. Desaparición forzada, secuestro. Ser periodista en ese país es muy complicado, es muy difícil. Si violan los derechos humanos, ¿ahora cómo no van a violar los derechos de los animales? ¿Qué quiero decir con esto? Que las peleas de perros aún se permiten en este país. Hay leyes, pero no son lo suficientemente estrictas para prohibirlas. Con base a lo anterior, Pakistán tiene tres razas de las más poderosas del mundo para combatir, ya sea con animales u otros perros. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿De dónde salieron estas razas? Resulta que Pakistán estuvo bajo el dominio británico muchísimos años. Los británicos les encantan los deportes de sangre, las peleas. Los británicos también llevaron sus perros como el Bull Terry, el antiguo Bull Terry, el gladiador, el caballero blanco. Estos perros se terminaron cruzando con razas nativas de Pakistán, naciendo las razas de las que vamos a hablar a continuación. Así que antes de continuar, por favor, si se pueden suscribir, quedarse en todo el video, les agradezco. Entonces sin más preámbulo, vamos a empezar. Antes de iniciar con nuestro primer protagonista, es importante aclarar que estas razas se desarrollaron en la frontera entre India y Pakistán. Pero son más de Pakistán que de la India. Vámonos con el Bully Kuta. También llamada como la Bestia del Este. Como ustedes pueden ver en las imágenes, es un perro realmente monstruoso. Su origen es desconocido, parece que es nativo de allá, parece que llegó hace muchos años a esos países. No se sabe de dónde salió. Se utiliza para pelear con otros animales en la arena, como osos, lobos, también perros. Obviamente que es como el fuerte de esta raza, el Bully Kuta. Esta raza tiene bastante piel alrededor del cuello. ¿Qué hace esta piel? Le protege las vértebras, le protege las arterias principales. Los expertos en esta raza dicen que carece de miedo, que no le teme absolutamente a nada. Es solamente para dueños con experiencia, ya que es un animal pues bastante grande. Llega a medir 112 centímetros y pesar hasta 85 kilogramos. El Bully Kuta realmente le hace honor a su nombre, la Bestia del Este. Vámonos con el Gull Ter o Bull Terrier pakistaní. Para que se hagan una idea, el Gull Terrier es una representación del antiguo Bull Terrier, el perro blanco, el caballero blanco que les explicaba al inicio del video. Esta raza se formó mediante selección natural. Resulta que los ingleses trajeron sus Bull Terrier. Estos se cruzaron con el Bully Kuta, que fue de la raza que acabamos de hablar. Formándose así, el poderoso Bull Ter. Un perro utilizado para pelear con osos, otros perros. También es muy buen cazador de jabalíes. Y también es un perro guardián. Son muy buenos perros guardianes, ya que son muy desconfiados con extraños. También son extremadamente territoriales. Muy, muy territoriales. No soportan la presencia de otro perro de una vez y lo ven, lo atacan inmediatamente. Pero a diferencia de otras razas de combate y otras razas de pelea, estos perros son bastante inteligentes y bastante entrenables. También se pueden socializar fácilmente. No es tan complicado como el Bully Kuta. No son tan grandes en comparación de otras razas. Mide 65 centímetros y pesa 40 kilogramos. Ojalá que algún día lleguen aquí a Latinoamérica y podamos ver uno en vivo y en directo. Damas y caballeros, con ustedes el Gull Don, que es producto de una cruza de Bully Kuta con Gull Ter. Si se dan de cuenta, esto lleva a un orden. Empezamos a hablar del Bully Kuta. El Bully Kuta dio origen al Gull Ter y el Gull Ter junto al Bully Kuta dieron origen al Gull Don. Este perro lo crearon con un solo objetivo. Tener el mejor gladiador, el mejor luchador del planeta. Estaban buscando cuatro cosas, que es potencia, velocidad, agilidad y agresividad. Que pueda terminar con cualquier animal. No importa que sea un oso, que sea un lobo, que sea un jabalí, que sea cualquier otra raza de perro, inclusive un pitbull. El Gull Dog está hecho para derrotarlo. Pero en Pakistán, entre más violento y agresivo sea el Gull Don, sea esta raza, más dinero cuesta, más dinero dan por él. Yo creería que es uno de los perros más difíciles del mundo para manejar. Por no decir que es el más difícil. Este perro no tolera otros animales, no tolera a su dueño, tiene que socializarlo muy bien, ser el líder de la manada. De lo contrario, lo atacará. También atacará a la familia del dueño. Mejor dicho, para este perro, todos son sus enemigos. Así que, mucho cuidado. De estas tres poderosas razas les quería hablar el día de hoy. Espero hayan aprendido algo nuevo. Déjame en los comentarios si las conocían y cuál le parece de las tres la más poderosa. Nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.